Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Nadie puede salvarte excepto tú. La autora, Lori Rueckiman, odiaba tanto su trabajo en Pfizer que apenas se atrevía a levantarse de la cama por las mañanas. Había puesto despertadores por toda la casa porque no podía levantarse. Pfizer le había ofrecido un trabajo en su departamento de recursos humanos y le prometió que estaría lleno de oportunidades de aprendizaje y prestigio. Pero cuando comenzó, se dio cuenta de que su tarea principal era volar por todo el país despidiendo a los empleados que habían sido víctimas de una reestructuración. Y el departamento en el que trabajaba era disfuncional y tóxico. Se sentía miserable y eso afectó todos los aspectos de su vida. Su salud se vio afectada porque comía en exceso y no tenía tiempo para hacer ejercicio. Su relación con su esposo era tensa porque se había vuelto amargada y cínica. Se deprimió profundamente. Pero no veía una salida, es decir, hasta que se inspiró en una fuente poco probable. Lori estaba ojeando una revista en un aeropuerto durante uno de sus viajes cuando se encontró con una historia sobre Kurt Miloff que iba a Tijuana para someterse a una cirugía para bajar de peso. Por alguna razón, este artículo la llenó de una emoción que no había sentido durante mucho tiempo. Si Kurt Miloff pudo hacerse cargo de su vida, ¿por qué no? Así que decidió planear su propia loca excursión a México para la misma cirugía. Le cambió la vida. No porque eso la hiciera perder peso, aunque lo hizo. Cambió su vida porque marcó el momento en que se hizo cargo y comenzó a anteponer su propio bienestar. Comenzó a hacer ejercicio, finalmente fue a un terapeuta y comenzó a escribir más, algo que siempre le había gustado hacer. El blog que creó sobre el mundo secreto de los recursos humanos despegó y, en seis meses, dejó Pfizer para convertirse en escritora y consultora a tiempo completo. Hoy en día, asesora a personas de todo el mundo sobre cómo convertirse en sus mejores consultores de recursos humanos y cómo arreglar el trabajo centrándose primero en sí mismas. Deja de identificarte por el trabajo que haces y conviértete en un holgazán profesional. ¿Cómo te presentas a gente nueva cuando estás en una fiesta? Si eres como la mayoría de las personas, probablemente digas tu nombre y luego les digas dónde trabajas. Eso se llama declaración de identidad profesional. Si bien puede ser útil que las personas sepan cuál es tu trabajo, este tipo de presentaciones también son muy limitantes. La verdad es que somos mucho más que nuestro trabajo. Somos amigos, amantes y padres. Nos encantan los libros de ciencia ficción poco conocidos y los helados exóticos. Somos voluntarios en refugios de animales y soñamos con bailar tango. En resumen, tenemos matices. Y nuestras vidas tienen un valor y un propósito que no tienen nada que ver con lo que hacemos para ganarnos la vida. En la ajetreada cultura actual, es normal trabajar 60 horas a la semana y estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero eso tiene un precio. Trabajar demasiado significa que no tienes tiempo para los amigos, la familia, el ejercicio, el sueño y todas las cosas que te dan alegría. Tienes que empezar a poner límites al trabajo. Empieza por convertirte en un holgazán y deja de asumir tareas adicionales. Trabajar menos horas no significa ser menos productivo. De hecho, significa asumir el liderazo de tu vida para que puedas ser más productivo en el tiempo del que dispones. Tomemos a Deanna, por ejemplo. Es una ejecutiva ocupada que tuvo éxito en su trabajo. Pero también se estaba agotando. Le había prometido a su equipo que estaría allí siempre que la necesitaran, pero parecía que la necesitaban todo el tiempo. Por las noches, enviaba mensajes de texto y apagaba incendios en lugar de tener tiempo para recargar energías y estar con su familia. Estaba desesperada por un cambio, y empezó a buscar otro trabajo. Pero todos los papeles que vio parecían ser más de lo mismo. En lugar de marcharse, la autora la convenció de que probara otra táctica, trabajar menos. Deanna convocó una reunión con su equipo, y todos hablaron sobre lo estresante que era estar de guardia todo el tiempo, y definieron juntos qué constituía una verdadera emergencia y qué podía esperar. Las comunicaciones fuera del horario laboral disminuyeron un 90%. Y la moral del equipo se disparó. Convertirse en una holgazana le permitió conservar su trabajo, y volver a conectarse con las cosas que ama fuera del trabajo. Supere el fracaso haciendo una autopsia antes de empezar un nuevo proyecto. En 1986, el transbordador espacial Challenger se lanzó en los Estados Unidos. La gente entusiasmada se reunió alrededor de sus televisores para ver este momento histórico. Pero poco después del despegue, el cohete explotó. Siete astronautas murieron ese día. Fue una tragedia que podría haberse evitado. Una investigación reveló que uno de los ingenieros que trabajaban en el lanzamiento había advertido a sus superiores sobre los graves problemas con el cohete. Pero nadie se dio cuenta. La NASA estaba tan empeñada en que el cohete se lanzara a tiempo, que la gerencia hizo caso omiso de sus preocupaciones. La mayoría de los lugares de trabajo comparten esa renuencia a insistir en los resultados negativos. Preferimos hacer una autopsia después de que todo se haya derrumbado que anticipar lo que podría salir mal de antemano. Sin embargo, eso es precisamente lo que debemos hacer para garantizar que nuestros proyectos tengan éxito. Las personas pueden tener temores casi supersticiosos de que hablar sobre el fracaso les atraiga. Pero lo cierto es todo lo contrario. De hecho, los estudios han demostrado que hacer una autopsia, un ejercicio en el que se analiza detenidamente todo lo que podría salir mal en un proyecto, en realidad aumenta las probabilidades de éxito en un 30%. De este modo, se crean soluciones para los problemas incluso antes de que surjan. Por ejemplo, si siempre has soñado con emprender por tu cuenta, hacer una autopsia puede mostrarte que corres el riesgo de quedarte sin dinero rápidamente o que podrías tener dificultades para atraer nuevos clientes. Identificar esos problemas le permite establecer soluciones por adelantado. Por ejemplo, podría permanecer seis meses más en su trabajo para acumular ahorros. O contrata a un asistente que sea excelente en la creación de redes para conseguir nuevos negocios. Tomar las riendas de tu carrera implica correr riesgos. Pero perseguir la felicidad no consiste en quemarlo todo. Se trata de ser un soñador pragmático, visualizar exactamente lo que quieres y luego asegurarte de planificar para cada contingencia. A veces, hacer una autopsia revela que el mejor curso de acción es quedarse justo donde está. Es posible que aprenda que las cosas que se interponen en su camino para que le guste su trabajo simplemente lo seguirán hasta su nuevo lugar de trabajo. Tener ese conocimiento le permite empezar a hacer cambios aquí y ahora, con el beneficio de un cheque de pago regular. Canaliza a tu CEO interno y pide que te paguen lo que vales. Todos sabemos lo que es vivir de cheque en cheque, y nos maravillamos de cómo nuestras cuentas bancarias se vacían tan rápido después de pagar la hipoteca, el seguro y todos los demás gastos mensuales. No es casualidad que muchos de nosotros tengamos poco dinero, a pesar de trabajar tan duro. Las empresas tienen una estructura salarial que recompensa a los más altos de la organización con generosos pagos y, al mismo tiempo, paga a la mayoría de los trabajadores lo menos posible. De hecho, desde la década de 1970, el salario de los altos ejecutivos ha aumentado un 940%. Y esto ocurrió mientras los salarios de los trabajadores peor pagados estancaron o incluso disminuyeron. Podemos ponernos furiosos con estos ejecutivos gordos, pero también podemos aprender una o dos cosas de ellos. Los directores generales y los altos ejecutivos irradian un sentido de derecho. Sienten que se han ganado sus enormes salarios, opciones sobre acciones y bonificaciones. Y están pidiendo más constantemente. Todos podríamos beneficiarnos de una confianza como esa. Es cierto que si pides un aumento te pueden rechazar. Pero si nunca pides nada, nunca recibirás un sí. Cuando la autora comenzó a trabajar sola como consultora, estaba decidida a hacer el bien en el mundo en lugar de apoyar las pésimas prácticas laborales en las grandes corporaciones. Sin embargo, muchas de las ONG que acudieron a ella en busca de ayuda no le ofrecieron ninguna compensación. Su negocio se tambaleaba sin ningún ingreso real y su deuda comenzó a aumentar vertiginosamente. Se dio cuenta de que, para realmente marcar la diferencia, primero tenía que crear una base estable para su negocio. Así que contrató a un asesor financiero y comenzó a presupuestar. Eliminó los hoteles de lujo y las citas en la peluquería e invirtió todo lo que tenía en saldar sus deudas. También comenzó a sentirse cómoda al pedir más compensación. Si una organización sin fines de lucro quería que hablara, y alegaba que no podía pagarle la cuota, preguntaba si podían pagarle de otras formas. Por ejemplo, presentándole posibles nuevos patrocinadores o clientes o regalándole imágenes de alta calidad del evento y publicidad gratuita. Cuando puso sus finanzas en orden, su negocio floreció. El pago de su deuda le dio la libertad de emprender proyectos que realmente le interesaran. Y podría enseñar auténticamente a las personas cómo abogar por sí mismas porque lo hace activamente por sí misma. Cuando estés atrapado en una rutina, aprende algo nuevo. Imagina tener un trabajo con tan poco que hacer que puedas pasear por los museos todo el día. Eso es lo que le pasó a la autora cuando tenía un cómodo trabajo en Chicago. Había tan poco trabajo que hacer que se presentó después de las 10 de la mañana, y luego se fue a almorzar y pasear por la ciudad. Puede sonar como el trabajo de tus sueños, pero en realidad no fue muy divertido. A todos les gusta sentir un sentido de propósito y conexión. Y sin nada que hacer, empezó a aburrirse y sin rumbo. También se sentía sola, no había nadie con quien hablar. Y se sentía culpable por perder tanto tiempo. Un día, un colega le sugirió que utilizara su tiempo para obtener una certificación avanzada en recursos humanos. Lori se inscribió y descubrió que era el desafío que estaba buscando. Estudiar para obtener el Certificado de Recursos Humanos le dio el sentido de propósito que le faltaba. Además, la dotó de nuevas habilidades que podría utilizar en futuros lugares de trabajo. Si te sientes insatisfecho o estancado, lo primero que debes hacer es aprender algo nuevo. Piensa en tu última evaluación de desempeño, o quizás en los comentarios que recibiste después de una entrevista. Quizás le dijeron que carecía de habilidades de liderazgo o que necesitaba mejorar sus conocimientos de un programa de computadora. Elige una cosa que quieras mejorar y luego busca algunos cursos. Hay tanta información gratuita en Internet que el dinero no tiene por qué ser un impedimento. Consulte YouTube o realice cursos gratuitos de LinkedIn. Solo asegúrate de aprender algo nuevo. La mejor manera de asegurarte de seguir creciendo es encontrar un buen mentor. Mira a tu alrededor y piensa en las personas a las que admiras en tu empresa. ¿Hay algún jefe con una empatía y una perspicacia empresarial excepcionales? ¿O una colega senior que modela buenos límites entre su trabajo y su vida personal? Entonces, estas son personas con las que debes cultivar relaciones y de las que debes aprender. Los buenos mentores ni siquiera tienen que ser personas que conoces. Puedes aprender mucho viendo cómo alguien como Oprah Winfrey ha construido su carrera y se ha inspirado en ella. Aprender algo nuevo te dará una sensación de logro y propósito, incluso si tienes un trabajo sin futuro. Sea un buscador de empleo inteligente. Si no heredó una mina de oro, lo más probable es que haya tenido que buscar trabajo en algún momento de su vida. La mayoría de nosotros nos hemos involucrado en múltiples búsquedas de trabajo, buscando una mejor adaptación cultural, más dinero o simplemente para escapar de un acosador en la oficina. La búsqueda de empleo nunca es fácil, y puede afectar incluso a los más resilientes de nosotros. Los rechazos múltiples y la incertidumbre activan todas tus inseguridades y pueden hacerte sentir miserable. Desafortunadamente, sus posibles empleadores definitivamente se darán cuenta de esa sensación de desesperación. Por lo tanto, lo primero que debe hacer en cualquier búsqueda de empleo es priorizar su bienestar y trabajar con una mentalidad positiva. Los buscadores de empleo inteligentes no se toman la búsqueda como algo personal. Saben que el rechazo es parte del juego, y han desarrollado formas de regular sus propias emociones. Lo que el autor llama buscadores de empleo débiles, por otro lado, interpreta los rechazos en el sentido de que hay algo malo en ellos. Se quedan atrapados en su propio dolor, y comienzan a sentir que el mundo quiere atraparlos. Como puedes imaginar, esa no es la mentalidad ideal para conseguir un trabajo. Para sobrevivir a la maratón de búsqueda de empleo, debes desarrollar la resiliencia y priorizar tu propio bienestar. Tienes que ser un buscador de trabajo inteligente. Asegúrese de comer adecuadamente, dormir lo suficiente y hacer ejercicio con regularidad. Dedique tiempo a sus amigos y familiares, y a actividades que le recuerden que su trabajo no define su valor. Priorizar el cuidado personal no solo hará que la búsqueda de empleo sea más placentera, sino que también tendrá más éxito. Cuando buscas trabajo, lo más importante que puedes hacer es construir relaciones reales. En lugar de establecer redes frenéticas, conéctese con otras personas que buscan trabajo y comparta sugerencias y consejos. O intenta asesorar a un colega más joven. Los actos de servicio crean comunidad y mejoran su reputación. Nunca se sabe quién podría ser tu favorito para el próximo gran trabajo. Cuando llegues a la etapa de la entrevista, haz que sea lo más fácil posible para que las personas te contraten. Lo que eso significa es, vístete profesionalmente y prepárate para la entrevista. Apague el teléfono y asegúrese de estar mentalmente presente y comprometido. Y asegúrate de pedir comentarios antes de irte. Preguntar a los entrevistadores si tienen alguna duda o pregunta sin respuesta te da la oportunidad de abordar los problemas en el acto. Nunca te rindas por un ataque de ira. Has oído hablar de la proverbial gota que colma el vaso para romper el lomo del camello. Puede ocurrir algo aparentemente pequeño en el trabajo y, de repente, sabes que es hora de marcharte. Para uno de los clientes del autor, ese momento llegó cuando su empresa se llevó su oficina y, en cambio, lo obligó a trabajar desde un cubículo ruidoso en un entorno abierto. Para ti, puede ser que estés harto de que te pasen por alto de nuevo para un ascenso. O simplemente que su viaje al trabajo es demasiado largo. Sea cual sea el motivo, a veces lo mejor que puede hacer es dejar de fumar. Pero, como todo lo que haces en tu carrera, debes hacerlo estratégicamente. Puede que te sientas bien irrumpir en la oficina de tu jefe y decirle que es un imbécil, pero marcharse en malos términos nunca es una buena idea. Eso es algo que un empleado imprudente aprendió en su detrimento. Había escrito una carta de renuncia muy grosera a su jefe. Su jefe envió ese mensaje a la gerencia de la nueva empresa en la que tenía previsto trabajar. La nueva empresa anuló su oferta de trabajo y se quedó sin trabajo alguno. Sean cuáles sean sus sentimientos acerca de la empresa, asegúrese de renunciar de buena gana. Y asegúrate de tener siempre un plan alternativo antes de dar el paso. Eso podría ser un ahorro saludable para apoyar su empresa empresarial o una nueva oferta de trabajo. Claro, buscar un nuevo trabajo en secreto mientras aún trabajas en el antiguo lugar puede ser difícil. Pero no tener ingresos durante meses será aún más difícil. Cuando esté listo para dejar de fumar, asegúrese de negociar su propio paquete de indemnización. Así es, puede obtener una compensación incluso cuando renuncie, si juega bien sus cartas. Los departamentos de recursos humanos nunca lo admiten, pero muchas empresas estarán encantadas de pagarte si te vas sin hacer ruido. Si no estás contento en el trabajo porque no encaja bien o porque haces cosas a las que nunca te apuntaste, habla de ello con tu jefe y hazle saber que estás dispuesto a dejar de fumar si tienes una indemnización por despido que te ayude a buscar trabajo. Asegúrese de haber investigado y practicado cómo argumentar su caso de manera convincente. Claro que puede decir que no. O en el peor de los casos, incluso despedirlo en el acto. Pero si planea dejar la empresa de todos modos, no tiene mucho que perder. Y tienes mucho que ganar si él está de acuerdo. Conviértete en el departamento de recursos humanos que quieres ver en el mundo. El día que la autora vio a uno de sus jefes tener relaciones sexuales con su secretaria fue el día en que se puso cínica con respecto al mundo de los recursos humanos. Su jefe se había olvidado de cerrar las cortinas, y toda la compañía pudo verlo a él, y a su secretaria enredados en un apasionado abrazo. Preguntó a su gerente qué haría el departamento de recursos humanos ante la situación. Pero su gerente simplemente se encogió de hombros, y dijo que el departamento no participaría porque estaba por encima de su nivel salarial. Así que recursos humanos no hizo nada. Y poco después, la secretaria perdió su trabajo en una cómoda reestructuración. No hacer nada significaba que el departamento de recursos humanos no había protegido a un empleado vulnerable de soportar las consecuencias del asunto. Idealmente, los departamentos de recursos humanos hacen que los lugares de trabajo sean más justos y seguros para todos los empleados. Protegen los derechos de las mujeres y las personas de color. Trabajan para combatir la discriminación y hacer cumplir las normas de igualdad salarial. Y se aseguran de que los procesos de contratación y promoción sean equitativos y transparentes. Algunos departamentos de recursos humanos son así. Pero, lamentablemente, la mayoría no lo son, así que no esperes a que el departamento de recursos humanos perfecto te ayude en tu carrera. En su lugar, conviértete en tu propio animador de recursos humanos y ayúdate a ti mismo. Por ejemplo, si consigues un nuevo trabajo, no esperes que recursos humanos te ayude con la incorporación. Muchas empresas simplemente ponen un portátil en sus manos y lo obligan a ver un vídeo sobre seguridad en el lugar de trabajo. Sin embargo, la verdadera incorporación debería consistir en establecer conexiones con tus futuros colegas. Después de todo, son esas relaciones las que harán que tu nuevo trabajo sea soportable. Así que, toma el asunto en tus propias manos y comienza a conectarte con tu nuevo equipo en LinkedIn incluso antes de empezar a trabajar. Cuando comience su trabajo, hágase las preguntas que un buen departamento de recursos humanos le haría si realmente se preocupara por su bienestar. Preguntas como, ¿Este trabajo se alinea con mis valores? ¿Qué me hace levantarme todos los días e ir a la oficina? ¿Y qué obtengo de mi trabajo? Responder a estas preguntas le permitirá definir su sentido de propósito, el porqué que alimenta sus días. Su bienestar y sentido de propósito son importantes. Tus sueños y ambiciones importan. Incluso si su departamento de recursos humanos no lo reconoce, usted puede hacerlo. Puedes apostar por ti mismo.